de banda para el Granada, va a ver López ahí en el centro, vamos a ver el remate de volea de Pitti, Toño salva el gol ha tenido una oportunidad clarísima ahí el ex del rayo Pitti ahí el centro libre de marca el golpeo de volea pero el disparo va al muñeco en este caso el muñeco es Toño ahí el muslo derecho del portero alicantino